¿Algún resultado que tengas? A mí no me gusta tirar resultados, pero sí, tenemos fe, tenemos mucho juego del equipo. ¿Y una figura para decir de alguna de tus compañeras? Y la verdad que para mí la figura en este momento es Estefanía Ríos, Villamarini, 11, la negra. Bueno, vos también supongo venías a ver a UNC, ¿a quién ves como figura? Como figura, por el momento obviamente a Steffi Ríos, pero vengo obviamente al entrar a mi prima, Roxy Páez. Así que bueno, nada, resultados, nada claro, pero que ganes, con que ganes estoy feliz. Voy a tirarme un resultado para hoy. Y lo importante es ganar para mí. Espero a mi hermana juegue en la UNC y espero lo mejor. Como grupo la verdad que han crecido mucho y se han metido en muchos juegos para llegar a donde están. Han trabajado demasiado y lo mejor es un buen resultado para ir a la larga y dar vuelta la situación. ¿Y alguna jugadora a prestar atención de UNC? La Teffi, la Teffi la verdad que tiene mucho futuro y tiene potencial. ¿Y vos te animás a tirar un resultado? ¿Cómo sale? Yo creo que el resultado anterior fue bastante injusto, así que yo creo que las chicas lo van a poder dar vuelta y bueno, en la larga se van a llevar la victoria. Esperemos que así sea. Bueno, acá estamos con dos seguidores del futsal porque no vienen a alentar a ningún equipo, supuestamente. Bueno, la verdad que es un partido con bastante expectativa. ¿A quién ves como favorito? Sí, realmente veo al Cop como favorito porque el partido pasado tuvo más presencia futbolística que la universidad. Así que ese es mi favorito para hoy. ¿Tenés algún resultado previo? No, no. Pero para mí gana y agultadamente. ¿Gana el Cop? Gana el Cop, sí. ¿Y alguna figura que puedas destacar del equipo del parque? La arquera, muy buena. Hice una doble atajada el partido pasado. Y sí, para mí es la figura del equipo la que va a dar la nota, digamos. ¿Vos por acá tenés alguna favorita a ganar? Para mí el favorito del Cop. Y la jugadora, la mejor jugadora creo que es la 10, azul Lorenzo. Pero va a ser un partido parejo para mí. Creo que este partido se lo va a quedar el Cop. Ya ganó la ida y pienso que va a ser un justo ganador. ¿Detacá alguna jugadora de este equipo del parque, el Cop? Sí, creo que tienen una arquera que es bastante firme. Así que creo que esa es la base de todo. ¿Tenés algún resultado que puedas tirar ahora? Y a ver, un 3 a 1 para el Cop creo que estaría bien. ¿Candidato para el partido de hoy? Y mirá, yo vine a alentar al ciclo policial, que tengo dos amigas nada más. Pero más que nada quiero que salgan campeón. Y bueno, ¿y quiénes son tus amigas? Maca Arnold y Sofía García. ¿Y te animás a tirar un resultado? A ver si le pegás. Un treado, hermano. Treado. Muy buenas noches. Otra vez Suela Caramelo se hace presente en una de las finales. Esta vez será por el femenino, por la segunda división, en la que Cop deberá mantener la victoria obtenida en la ida. Sí, en este mismo estadio, en el cancha de Don Orione, frente a la Universidad Nacional de Cudo. Con un empate la alcanzará para ser campeonas. Y el año que viene jugar en la máxima división del futsal femenino de la provincia. Ahora vamos a ver qué pasó con el encuentro. Este encuentro es auspiciado por Adela Disfraces. Encontrarnos en Pedro Mármol 2151 de Godicruz. Adela Disfrace. ¡Bas aquí! ¡Gracias! 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 ¡Esperando a nivel! ¡Gracias! 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 Y eso es lo que me va a hacer seguir Es lo mismo que te iba a decir, el fútbol te da revancha y la revancha ya está a la vuelta de la esquina Hay que empezar a prepararse y bueno, cambiar la cabeza Que si llegaron acá es por algo Sí, es la primera vez que llegamos a una final Y me voy orgullosa del equipo Pasamos toda la noche haciendo banderas, almorzar todas juntas Hay unión y el compañerismo fue bueno O sea, sí hay un par de rosas en el equipo pero todas pateamos para el mismo lado Todas para adelante siempre Y en estas cosas te das cuenta que estamos todas unidas y aún para adelante Pero va a ir revancha y sí que el fútbol se mueve Estoy con Agustina Bonano, arquera de Cop Agustina, al principio de la temporada, ¿imaginaban estar acá a esta altura? Sí, uno siempre lo quiere pero bueno Siempre está como sueño y por ahí haces todo para lograrlo Pero sí, sí nos imaginábamos acá Y vos que me decís que es un sueño ¿Cómo fue la noche previa? ¿Noche podías dormir tranquila? ¿Cómo fue? No, 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 encima no podía dormir Mandando mensajes a todo el mundo, molestando por supuesto Y mi papá explicándome lo que tenía que hacer Cómo teníamos que marcar todos nosotros Y no, una noche la verdad que no podía No, no, no estaba tranquila Y bueno, ¿cómo sentís ese papel de arquera? ¿El puesto más duro por ahí? Porque por ahí podés pasar de ser heroína, villana en dos segundos La verdad que demostraste ese valor hoy Sí, la verdad que me cuesta mucho por ahí decir Bueno, tengo una responsabilidad por ahí un 50%, hablamos siempre Pero la verdad que tengo un cuerpo técnico que me apoya Siempre antes de cada partido me habla Y eso me motivó un montonazo Y no, no, pero la verdad que siempre quise estar en el arco Me siento muy segura ahí Tendré mis cosas que mejorar Pero me siento más segura ahí que el jugador Bueno, y ahora tienen un torneo o más para mejorar Para afrontar la primera con todo Sí, igual ascendemos el año que viene Pero este año ya Este año ya, o sea, lo vamos a tratar de mejorar Viste los errores que tenés por ahí en la defensa O algunas jugadas que hay que reforzarlas nada más Pero no, bien O sea, creo que muy pocas cosas son las que tenemos que mejorar Pero bueno, hay que hacerlo Bueno, felicitaciones Y ahí tenés la cámara Si querés mandar algún saludo A la gente que estuvo con vos Bueno, saludar a toda mi familia A las chicas que siempre estuvieron conmigo Y bueno, y todas las personas que vinieron hoy Y bueno, y a mi mamá Que aunque esté en el cielo Sé que está disfrutando esta felicidad conmigo Bueno, estamos acá con Azul Lorenzo La jugadora de la final Bueno, antes que nada te hacemos entrega este premio Felicitaciones por el ascenso Y nada, bueno, decirte que fue un partido bastante trabado Y al final lograron el ansiado ascenso Ay, no, sí, la verdad que fue bastante difícil Pero bueno, lo logramos Fue cuatro años que estuvimos esperando esto Así que estamos muy felices Muy felices Bueno, fue fruto de mucho esfuerzo, me imagino Sí, muchísimo Venimos hace cuatro años preparándonos Entrenándonos, matándonos Pero bueno, acá estamos, ascendimos Es un logro también de los profes, me imagino Sí, sí, sí Los profes nos han dado un montón Y hemos aprendido un montonazo Así que también es para ellos ¿Qué les espera el año que viene? Ya en la A, el semestre que viene Vieron la final del partido anterior Muy buenas jugadoras, ¿no? Sí, no, la verdad que son unas jugadoras espectaculares Pero bueno, vamos a entrenar para poder jugar contra Edas Y ver qué pasa Bueno, se los ve un grupo muy unido Aparte de ser un buen equipo en lo futbolístico Una genia las chicas, la verdad que son unas excelentes personas y jugadoras Un equipo espectacular Bueno, referente al partido En los últimos diez minutos Lograron contener a la mejor jugadora de ellas Estefanía Villamarín ¿Fue algo que se habló? Sí, la verdad que sí Es muy buena jugadora Y bueno, habíamos planteado enmarcarla Pero bueno, salió bien Así que por suerte ya ascendimos Ganamos el partido que esperábamos Bueno, ¿querés mandar algún saludo, algún agradecimiento? A mi familia, que me ha venido a ver un montón de partidos Y a mi compañera Muy bien, finalizó el partido en la cancha de Don Orione Cop es el nuevo campeón de la segunda división Del futsal femenino Con una gran actuación de Azul Lorenzo en las dos finales Convirtió tres goles en la primera En la vuelta hizo un pase de gol Y llevó a Círculo Policial A quedarse con el título Y con el ascenso tan ansiado Universidad de Cuyo tendrá que comenzar en el semestre que viene Para ver si puede conseguir un ascenso más lejano Pero Cop ya jugará en la máxima categoría Y se enfrentará a equipos como Pacífico y Cementista Que disputaron la final anterior Que ya vimos Suela Caramelo se despide del futsal femenino Hasta que se vuelva a jugar En el segundo semestre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!